¿Sabes quién es Alexandria Ocasio-Cortez? Alexandria Ocasio-Cortez es una congresista de los Estados Unidos de tan solo 29 años de edad. Actualmente representa el 14º distrito del estado de Nueva York, después de haber vencido al líder demócrata, Joseph Crowley. ¿Pero por qué deberíamos mencionarla? Alexandria llegó a donde está después de haber replantado la manera de hacer política en su distrito. Fue de puerta en puerta hablando sobre su proyecto y confiando en que la gente sabría que su juventud no era impedimento para desplegar su capacidad. Hace un año era mesera y hoy, gracias a su tesón, es un referente del movimiento progresista estadounidense. Se ha ganado reconocimiento por su manera de abordar los temas públicos, regresando el foco de atención a la gente y exorcizando a la política de elitismos y vicios propios de esta clase social. Apenas comienza su labor, pero seguramente dará mucho de qué hablar en el futuro. ¿No te parece que ese mismo talento podría estar escondido ahora mismo en Guanajuato? ¿Cuántos y cuántas Alexandrias podrían estar justo ahora en el mundo de los deportes, el arte, los negocios, los medios de comunicación, la ciencia, aguardando el momento justo para aportar su perspectiva fresca, única y disruptiva? ¿Valdría la pena comenzar a escuchar estas nuevas voces, no lo crees? Con perseverancia y un poquito de suerte, dentro de un año podríamos ser tú y yo quienes estén en los espacios públicos, llamando a las cosas por su nombre y trabajando por una sociedad mejor desde nuestras propias trincheras. Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull en Facebook y en Twitter como Marcos Vaquero 05 y dime qué opinas.